Looney, baby tan lejos y tan cerca como enero y diciembre Es que parcha teniendo la misma mente Tu bebé ponte bien suelta, que sé cómo tú te sientes Con las ganas de ser mala y decente En la madrugada te encanta Cuando el bebé tuyo a ti te canta En la madrugada te encanta Eres sensótica como fanta En la madrugada Yo conmigo viví toda la noche Sé que estás traga Yo también espero que se note Yeah, baby, presiento que tú eres lo llamado felicidad Que hasta la cama la ponemos a temblar Tus padres hablan Cuando el bebé tuyo a ti te canta En la madrugada te encanta Eres sensótica como fanta En la madrugada Yo conmigo viví toda la noche Sé que estás traga Yo también espero que se note Y yo espero que se note Vale mucho más que los lingotes Somos la pichote y el pichote Tu reggaeton puro Perreamos duro y down Se nota que estoy traga Yo vi venir, yo vi venir Por y más o menos a las doce Hay que vivir, hay que sentir Y tú me revives con tus roses Baby, cada noche Al amanecer Baby, cada noche Cada noche Baby, tan lejos y tan cerca Como enero y diciembre Es que parcha teniendo la misma mente Tu bebé, ponte bien suelta Yo sé cómo tú te sientes Con las ganas de ser mala y decente En la madrugada te encanta Cuando el bebé tuyo a ti te canta En la madrugada te encanta Eres sensótica como fanta En la madrugada Ven conmigo viví toda la noche Sé que estás traga Yo también espero que se note Yeah, Ricky Baker No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.